Bienvenidos a la cápsula número 6 de Educación Física y Salud. Hoy veremos la frecuencia cardíaca. El objetivo de la cápsula es aprender qué significa, cómo se mide y para qué nos sirve la frecuencia cardíaca. La definición de frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que realiza nuestro corazón en un minuto. ¿Cómo se mide? Como muestra en la imagen, debemos llevar nuestros dos deditos al lado del cuello o en la parte anterior de nuestra muñeca. Una vez que sintamos el pulso, podremos contar la cantidad de veces que ocurre en un minuto. La frecuencia cardíaca nos sirve para entender nuestro corazón y la intensidad que nosotros ponemos a cada actividad que realizamos durante el día. El esfuerzo que realizamos para hacer una actividad física, como correr, saltar, no será el mismo esfuerzo que realiza el corazón para cuando estamos sentados o acostados. Por eso, si los latidos del corazón aumentan a cantidades mayores, es porque la actividad requiere más energía. Y cuando el corazón trabaja de forma lenta, es porque la actividad no lo requiere tanto. Por eso, los invito a realizar la siguiente actividad. Con la ayuda de un adulto, se medirán la frecuencia cardíaca en tres actividades del día, contando la cantidad de latidos que ocurrieron en un minuto. Dibujarán tres corazones y escribirán la cantidad dentro de ellos. Si lograron diferenciar que la frecuencia cardíaca varía en cada actividad, han logrado realizar un buen trabajo. A continuación, dejamos a su compañera Florencia Lara del segundo año C, realizando el desafío anterior, coordinando sobre el gato. Felicitaciones Florencia Lara del segundo año C, realizando la frecuencia cardíaca varía en cada actividad. Muchas gracias por tu motivación y energía en realizar actividad física. Esperamos que sigas realizando las próximas cápsulas y motives a tus compañeros. ¡Buen trabajo!